Hola, yo soy Eduardo Añón, esto es Músicos en Casa. Elegí un tema de Papu Napolitano, al cual le cambié un poco la letra para enviarles un mensaje en estos tiempos tan difíciles. Le he pedido tanto a Dios Y también te pido a vos Si no andas por la ciudad Eso pronto va a pasar Yo te pido con amor Que no salgas por favor Y te quedes a escuchar Lo que te voy a cantar Nada como enjuntos a la paz Y el camino desandar Ser conscientes de que así Yo te cuido y vos a mí Ya veremos que es tu paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.